Si a tu perro se le cae el pelo, presta mucha atención a este video. La caída del cabello puede ser señal de otros problemas, como Deficiencia nutricional La falta de vitamina C, zinc, omega 3 y omega 6 puede provocar la caída del cabello. Los alimentos deficientes en zinc, vitamina C, omega 3 y omega 6 provocan la caída del cabello. Los suplementos están diseñados para reemplazar estas deficiencias. Otra advertencia del especialista se refiere a la alimentación humana dada a las mascotas. Enfermedades hormonales Enfermedades como el hipotiroidismo, el hiperadrenocorticismo, la diabetes mellitus y el prolactinoma pueden afectar el crecimiento del cabello. Las enfermedades hormonales, como el hipotiroidismo, el hiperadrenocorticismo, la diabetes mellitus y el prolactinoma, pueden afectar el crecimiento del cabello y hacerlo más fino. Alopecia Es un tipo de dermatitis que provoca la caída del cabello en zonas específicas. Puede ser causada por alergias, estrés, parásitos, ansiedad o deficiencia hormonal. La alopecia en perros es un tipo de dermatitis que provoca la caída del pelo en zonas concretas. Algunas razas tienen mayor tendencia a desarrollar esta enfermedad. Baño excesivo Bañarse con champús que contienen muchos componentes químicos y perfumes puede provocar problemas en la piel y el pelaje. El baño excesivo con champús que contienen muchos componentes químicos y perfumes puede desencadenar problemas en la piel y el pelaje de tu mascota. Para ello son ideales los productos específicos para el baño de perros y gatos o formulaciones específicas. Escribe en los comentarios caída de pelo de perro y te daré una solución gratuita.